Los tomatitos cherry, qué sabrosos son, ¿verdad? Vamos a ver una receta de tomates cherry o tomates cereza fritos y especiados. Lo primero, les pasamos un agua. En una sartén con un poco de aceite, añade ajo. Cuando el ajo esté dorado, añade los tomatitos cherry. Añade sal. Añade pimienta recién molida. Añade un chorrito de vinagre suave, por ejemplo de arroz. Adiciona una cucharadita de azúcar moreno. Y también alguna hierba. A mí me gusta el orégano. Deja cocinar durante un minuto a fuego vivo y apaga el fuego. Termina espolvoreando un poco más con tu hierba preferida, tu yohoregano. Me gusta tomarlos en alguna tostada con algún queso cremoso. Sígueme para más ideas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!